A la agenda del presidente Luis Abinader estuvo en la zona fronteriza Dajabón-Montecristo inaugurando varios proyectos, pero entre esto también desarrolló su conocida La Semanal con la Prensa. Allí pues habló obviamente del tema fronterizo, la situación crítica de Haití, pero de un tema también que es muy seguido en estos días y es el caso de la reforma constitucional. El mandatario pues adelantó que en las próximas semanas ya estará presentando los detalles o un borrador de lo que sería esta modificación a la constitución. Porque es el que va a garantizar todas las otras reformas. Si tú no tienes la sostenibilidad política y democrática, pues puedes tener todas las otras reformas y te va a afectar para el desarrollo. Ellos creen que hay algo escondido, que se va a hacer algo, pero el país lo va a saber muy pronto después que pase esa reforma, a ver cuál y quién decía y quién proponía ya la verdad y además cumplir lo que hemos dicho en nuestra palabra.